¡Suscríbete al canal! Están entrando al mercado de Argentina El detalle es que me puse a investigarlos Y quiero enseñarles una trampita que están haciendo Se dice que su empresa se llama Coinbox Y si la buscas en Google Si existe una compañía que al parecer es legítima Que si se llama Coinbox Entonces los reviews van a ser originales O van a ser legítimos El detalle es que me metí a la página Que ellos te marcan aquí Y le di click y me envía a esta otra página Entonces vi la página y dije Ok, desde el principio se ve un poco malo Me puse a ver, analizar la página Y si te envía a una app en Play Store Si existe El detalle es que viéndola Una, me di cuenta que realmente Las... Los comentarios suenan demasiado Traducidos, demasiado falsos Y en segundo, luego me puse a ver Las capturas de pantalla Y vi las estupideces que te pagan según ellos Al mes Llegan a pagarte un 65% Si hacemos la prueba Y hacemos un cálculo rápido Donde inicialmente Le hubiéramos metido mil dólares Con un interés del 65% mensual Y lo dejamos un año Adivina cuánto tendrías al final del año Te aseguro que ni siquiera te lo vas a... Ni siquiera imaginar Porque es tanto Que no tiene sentido Pues terminas con casi medio millón de dólares Con 407 mil 199 dólares Ahora sí que esta compañía Intentó comprarme Intentó... Yo les he dicho Estoy buscando un patrocinador Pero que sea legítimo Si viene una compañía Ilegítima Una compañía Ponzi Yo no les voy a hacer un video No les voy a ayudar Inclusive los voy a mejor quemar Como lo que estoy haciendo en este video Y la idea es que entiendas Que antes de meterte a cualquier lado Te des cuenta Si tiene sentido Tiene sentido que si metes mil dólares Vas a tener medio millón Al final del año Pues no No tiene ningún sentido Es más Solo para hacer la broma Vamos a ponerle 10 años No vas a volver a meter nada Solo mil dólares Le vamos a calcular Para que veas Que magna te vas a hacer Mira nada más Mira nada más Este Esta es la cantidad Que vas a terminar Al final de 10 años Si esta compañía Fuera legítima Lo que te tendría que pagar Entonces ¿Por qué les hago este video? ¿Por qué estoy quemando A esta compañía de Coinbox? Porque necesito Si eres de Argentina Ten mucho cuidado Ya que si es verdad Lo que están diciendo De que van a entrar Al mercado de Argentina Quizás algún youtuber De Argentina Se apreste a hacer Este video Un video promocional Entonces Si lo ves Tú tienes que decir No, 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 no Aarón me dijo Que era falso Porque no tenía sentido Entonces Es estafa Ponzi Completamente La única intención De este video Es advertirte Es una estafa Ponzi Y también aprende A utilizar Las calculadoras compuestas Para realmente ver ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? Lo que te prometen Eso es todo Por este video Nos vemos en el video De mañana Cuídense Bye